La música de la preferida de todos los tiempos, la maya exerciador para mis amigos de San Martín Chirverde y los amigos de San Martín Zacatecú. También, bienvenidos los amigos visitantes, los amigos que por ahí se encuentran ya listos, prestos y dispuestos para bailar y disfrutar. Por acá se siente tremendo este frío, pero ya no lo vamos a quitar ahí en el centro de la pista y bailando a lo grande con la música que hoy hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Así que mis amigos visitantes que aún se encuentran presentes, bienvenidos, pásenlo bonito. Bien, también el Salud Cordial para la Asociación de Agricultores que fue fundada en el 2015, imagínense ustedes. Así es que el Salud Cordial a la Asociación de Agricultores, fundada en 2015. Bueno, y también el Salud Especial ahí para nuestro amigo Paquito Lima, que por ahí se encuentra. ¿Dónde? Qué gusto, por allá, por allá. Saludos a los Paquito ahí de los Francos. Vamos a enviar un Salud ahí a los amigos, a mi amigo Pepsi, dice, que está allá en Petén visualizando este gran concierto, que se encuentra acá y va para Esquipulas, dice ahí, para Pablo, que se encuentra acá, pero va de camino a Esquipulas, ahí para el amigo Pepsi, y también ahí para el amigo Spray y Coca-Cola, ahí, ahí, fieles seguidores de Maya Excelsior. Saludos ahí a todos los paisanos que están visualizando desde Houston, ahí nos están visualizando, por ahí estaremos el 26 de noviembre, 25, 24 y 23, allá con los amigos de Houston, Texas. Bueno, y el Salud también especial ahí para el amigo Compapas, que por ahí se encuentra desde la Unión Dominicana, ese. El Dominicano le llaman Compapas. Ya se perdió, ya se lo llevó el aire. Bueno, vamos entonces a compartir con todos ustedes en esta ocasión especial. Vamos a bailar, que para eso se hizo esta fiesta especial. Pásenlo bonito, disfrutenlo grande. Quítese el frío, porque está tremendo, está tremendo el airecito y el frío, pero ya no lo vamos a quitar. Si usted se pone a bailar, nos envía ese calorcito para acá. Así que, vamos entonces. Vamos entonces. ¡Gracias! 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 No hay excepción ¿Por qué me rías así? Mientras me disto sin ti Recuerda bien ese cuerpo Te fue tuyo a placer Para amarme Ya no te toques mis labios Ni me insinuas tus manos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que por eso es la última vez Que el orgullo puede ser al mar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tú amé Que bello Que bello Cuando me amas a ti Y muertes Cada parte de ti Que bello Son tus celos de once Que sientes Que es cada vez Que amé 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 El hombre que yo amo tiene algo de mí La sonrisa anuncia, pierna la mirada Tiene la palabra de mí, no te sentó Y en mi loco me dejó la vida El hombre que yo amo no le enseña nada Pero cuando amas lo es que me hace todo Quiero alcanzar la excusa de aventura Tiene manos fuertes, salidas y clara El hombre que yo amo sabe que yo amo Me come sobre su filo y mi dolor Eres mi motivo, es mi tropezar El dejan de mirar que nadie vende El hombre que yo amo sabe que yo amo Vuela siempre lejos pero vuelve a mí El hombre que yo amo sabe que yo amo Yo lo quiero loco, pero yo lo juro Y no sabe que yo lo amo Vida mía Y llegó la gloria Sin que tanto Loma 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 Dime 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 Que me comprende, que no te caí Dura la noche conmigo, que quiera abrazarme Y en un centro acariciarme Dime que eso si eres tu marido, yo tu amiga confiable Yo no soy un alumano, yo no voy a comérmelo Yo no voy a decir a tu carnes y amarte en tu sueño Yo no soy un alumano, yo no voy a robartelo Mira yo no voy a devorar, no debes preocuparte Bienvenidos al centro de la amistad Eso, bienvenidos amigos Muchas gracias por los aplausos, continuamos con la música variada Para todos ustedes, para que la sigan pasando alegre Ahí en el centro de la pista queremos saludar a los amigos de la Sociedad de Agricultores y Comerciantes Quienes hacen posible este magnífico evento Vamos con más, la Maya Excensior Totalmente en vivo, complaciendo ahí amigos que hoy solicitan sus temas Que con mucho gusto entregamos Pues viene, algo saboroso para bailar La noche de verano La tierra del dolante Todo chica lo vio Quienes que explicarles que el Señor acabó De la ciudad se aburrió De su familia acabó Por la fuerza del Señor, mi madre oí llorar La noche de chingados se murió Hermano que luché, hermana que luché, hermana que guerra tan atroz Yo de paz, mi madre oí llorar La noche de chingados se murió Hermano que luché, hermana que luché, hermana que guerra tan atroz Yo la vi, con la guerra hasta que fue Una gran ciudad Una guerra sin cuartel Cuando todo acabó Suena gente gritó Viendo la gente correr En las calles se moría Policía, más desengrimado y inmunidad La noche de chingados se murió Hermano que luché, hermana que luché, hermana que guerra tan atroz Yo de paz La noche de chingados se murió Hermano que luché, hermana que luché, hermana que guerra tan atroz Yo la vi Y quien llegó, Gustavito Y llegó esta Y donde está la gente San Martín Chileverde Con la mano arriba, con la mano arriba Vamos a besar Me voy, me voy, me voy, me voy Tú ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La puta no es de chingados, no es de chingados André con mi amor Al tanto y al razón Sin consideración André con el ratón Jugadas con mi amor Al tanto y al razón Sin consideración André con el ratón Me voy, me voy, me voy Tú ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La puta no es de chingados, no es de chingados Y me quedo la chingada No me voy, me voy, me voy Tú ya regresaré Y tú ya regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Al tanto y al razón Jugadas con mi amor Al tanto y al razón Sin consideración Al tanto y al razón Jugadas con mi amor Al tanto y al razón Sin consideración Al tanto y al razón Jugadas con mi amor Al tanto y al razón Sin consideración Al tanto y al razón Jugadas con mi amor Al tanto y al razón Sin consideración ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la Bumbo! Gracias por ver el video. ¡Rica! 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 ¡Sacuda la arena! ¡Rica! 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 Driver! ¡Rica! ¡ компанияasta! ¡Pero qué, campeón de fiesta! 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 Ya te extraño más Nunca desistí A grande a mi soledad A veces te tengo a punto de irme a buscar Dime que no se lo hiciste Que no te puedo olvidar Si viera No tengo que recuerdo Y en mi auto me quedo Le pido a Dios que vuelva Yo cuando te recuerdo Será porque aún te quiero Te escucho de tú Y escuches esta canción Yo quisiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si viera Yo cuando te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo cuando te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera Que te encuentres Espero que tú Al escucharla Nadie acuerdes de mí Como me acuerdo De mí Todavía no quiero Saludar a los amigos De la sociedad De agricultores Y comerciantes Que les hacen posible Este mando movimiento Vamos con más La�a Exelche Entregando música especial Y complaciendo A nuestros amigos Allá en la Unión Americana Amigos que han estado solicitando estos temas, con mucho gusto ya pronto lo van a estar escuchando en vivo también mi amigo Angelito vamos a complacer ahí con el flamazo navideño lo más solicitado del momento ahí los amigos ahí se acercaron y quieren escuchar el flamazo también los amigos que nos visualizan a través de Calera Producciones ahí nos están visualizando también en la página oficial de Marín Orquesta Media Excélsior, ahí vamos a complacer con mucho cariño a todos los que nos visualizan desde la Unión Americana bueno, vamos a complacer entonces con mucho cariño algo de lo más solicitado ándale, vamos con eso las almiradoras de Don Gustavo pero que pere un poco de amor y un poco de paz se acerca la noche buena el año nuevo y la Navidad se acerca la noche buena el año nuevo y la Navidad un plan que se acerca la noche buena va tocando la Navidad por el camino que llevo a beber y la Navidad vamos hasta el valle que nadie le cubrió los pastorcillos que en el fin surde Le trae regalos del sol, el sol es un rom, rompo, 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 rompo Ya se perdonan las negras que las olas, para que se lima lima y más limones Para que se lima lima y más limones, para que se lima lima y que se toman las flores En otro cañito, de canilla reja, nació Jesucristo por la noche revelar A la medianoche, un gallo cantó, y en su canto dijo, que a Cristo nació Y a las que sucedan, bellos piratones, ganan dos y limones, 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 ganan dos y limones de todas las flores Abrando la puerta, si quieren que cante, porque mi guitarra, traigo por delante Desde Ciudad de Vieja, venimos cantando, y en una rosada, venimos buscando Y a las que sucedan, bellos piratones, ganan dos y limones, 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 ganan dos y limones de todas las flores Ed kunna, bellos piratas, ganan dos y limones del pez, ganan dos y limones, ganan dos y limones, ganan dos y limones de todas las flores Si va adelante, pues no puedo ir No vaya a ser un poco grande De los santos perros, perros, perros Estás cerca, vamos por el amor Por el amor y el corazón De los santos perros, perros Estás cerca, vamos por el amor Por la noche y por el sol ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad ¡Gracias! 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 En temas especiales Con una novena Con tu vida siempre me voy Nunca me diste Y ahora no me diste Y ahora no me diste Nada me diste Y ahora No me diste Y ahora Con una novena Que alguien siempre me voy Hicimos Capítulos del mundo Mi corazón Llora de otra Yo como Fui Tengo Tu No me diste Y Tengo Tanto tiempo Yo Sí En tu papel Con su Yo solo Mi Yo Y Amor El Tú y yo Son Y por siempre te amo Una novela Te arrepentí que el tiempo Te arrepentí Y por siempre te arrepentí Cuando te crees tú Mi destino así es Yo como azul Mi tricón Tú no quieres Lo que no me queres Por tanto tiempo Yo soy así Es tu papel Es su suya Yo soy un límite Es tu papel Es el trigo Fui yo Jesús Fui yo Y dónde están los animados, con la manita arriba, la manita arriba, venga Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Y vamos a ver dónde están las damas en esta noche ¿Dónde están las mujeres? Y dónde están los caballeros, vengan el chiflío Eso, que estén ponen bonitos y disfrutemos adelante Las caras como la mire, y no dan como Venezuela Se les interrolla en tu cala y recuerda, a los jovenes de toda vida cierra Las caras como la mire, y no dan como Venezuela Se les interrolla en tu cala y recuerda, a los jovenes de toda vida cierra Tócale las puertas, vengan, tócale las piernas, vengan, tócale las piernas Tócale las puertas, vengan, tócale las piernas Y tócale los santos Y la toque, pero sube así Y la toque, pero sube así Se les interrolla en tu cala y recuerda, a los jovenes de toda vida cierra Tócale las puertas, vengan la tócale las puertas, vengan, tócale las puertas x momentos ¡Juntos del crimen, tócale las puertas! Tócale las puertas, vengan, tócale las puertas y vengan. ¡Gracias! Bueno, de esta manera vamos al descanso mis amigos